TENÉS EL PISO DE ALFOMBRA TENÉS EL TEMBLEQUE VAMOS A DARLE Yo, 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 yo John Eric Larroco Osorio DJ Urbi Monserrate Ese movimiento hace que contigo peque Tequequeque teque mami me neje el tembleque Pero si tu te da guiema y nos vemos pa' el cheque Tequeque teque mami me neje el tembleque Mami ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me neje el tembleque Pero si tu te da guiema y nos vemos pa' el cheque Tequeque teque mami me neje el tembleque Dale que estamos al galete mami me neje el tembleque Y tu brinca que brinca mami dale al tequeque teque Dale que estamos aquí hangando, nosotros bebiendo y quemando Y el que no está bebiendo, míralo en la esquina guayando Y tu brinca que brinca que brinca que brinca Mami me neje el tembleque 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 Y ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me neje el tembleque Pero si tu te da guiema y nos vemos pa' el cheque Tequeque teque mami me neje el tembleque Mami ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me neje el tembleque Pero si tu te da guiema y nos vemos pa' el cheque Tequeque teque mami me neje el tembleque Y sigue con tu movimiento lento Trágate una culpa para la pista un momento Toma, mami no perdamos mas el tiempo Y ahora tiene un ritmo bien violento Y dale muévelo, el tembleque muévelo El trasero péguelo y si tiene novio déjelo Vámonos hasta abajo mami se andunguealo Y dale bandéalo o si no chequealo Y dale muévelo el tembleque muévelo El trasero péguelo y si tiene novio déjelo Vámonos hasta abajo mami se andunguealo Y dale bandéalo o si no chequealo Y tu brinca que brinca que brinca que brinca Mueve del tembleque 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 Brinca que brinca que brinca que brinca Mueve del tembleque 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 Ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me neje el tembleque Pero si tu te da guiema y nos vemos pa' el cheque Tequeque teque mami me neje tembleque Mami ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me neje el tembleque Pero si tu te da guiema y nos vemos pa' el cheque Oye, que quede claro, no era que estaba parado, era que estaba cocinando, porque tenía hambre Yo, ahora le voy a hacer las vacaciones a Batman, ok Don Ericka Rocosorio, el beso completo, DJ Urba Concerrate, ya tu sabes pa' Vamos a darle a...